Y espero de verdad que el Señor en estos próximos mensajes siga tratando con nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, que gracias por poder presentarnos ante ti, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, porque a pesar de las fuertes lluvias de hoy, Señor, nada impide que podamos venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque así como hoy la lluvia riega, Señor, la tierra, queremos también que tu palabra riegue nuestros corazones y que pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Queremos ser expuestos a tu verdad y queremos ser humildes para recibirlas, Señor, en nosotros mismos. No queremos endurecernos ante lo que tú tengas que decirnos hoy, Señor, y no queremos escuchar lo que nosotros queremos oír, queremos escuchar lo que necesitamos oír, lo que tú tienes para nosotros verdaderamente en tu palabra. Y por eso te pido, Señor, háblanos, háblanos, Señor, ponnos frente a un espejo, haznos vernos a nosotros mismos y trata con lo más profundo de nuestro ser. Trae convicción por tu santo espíritu de todo lo que aprendamos hoy y trabaja con cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra, edificando así a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a seguir entonces con Primera de Juan. Y hoy vamos a estar tratando un mensaje que tiene por título El que no ama, no conoce a Dios. Y vamos a estar trabajando los versículos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4 y los versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A lo largo de las cartas del apóstol Juan, de esta primera carta en concreto, una de las cosas que Juan está tratando con más firmeza son los anticristos que habían en aquel entonces. Aquellos herejes, falsos maestros y algunas herejías sobre la persona de Jesús. Como dijimos, algunos negaban que Jesús fuese hombre, otros negaban que Jesús fuese Dios, otros negaban que Jesús fuese el Mesías. Pero una vez Juan empieza a tratar quién es Jesús y tratar con esos herejes y mentirosos, El apóstol Juan también empieza a tratar con los creyentes y empieza a definir cosas que deben estar en todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Y Juan empieza a hablar de marcas de alguien que es verdaderamente un discípulo de Jesús, de marcas de alguien que verdaderamente ha nacido de Dios. Y esa expresión, nacido de Dios, se refiere al nuevo nacimiento, un nacimiento que no es de carne ni sangre, sino es una obra pura de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces Juan, en esas marcas, habla de cosas como la obediencia. Juan es claro al decir que quien permanece en su palabra, quien permanece en sus mandamientos, quien los obedece, ese es de Dios. Y que si alguno no obedece sus mandamientos, el tal no es del Señor. Juan también habla de estar en la verdad. Aquel que permanece en la verdad, en la palabra de los apóstoles, en la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, ese está en Dios. Pero aquel que no está en la verdad, tampoco está en Dios. Y Juan, hay otro tema que va a tratar con mucha importancia, y es la palabra amor. Y Juan va a dejar claro también que no se puede estar en Dios y haber nacido de nuevo, y no manifestar amor en nuestras vidas. Y no un amor cualquiera, sino concretamente el amor de Dios, que ha sido manifestado en nosotros. Y en pocas palabras, lo que Juan nos va a dejar claro hoy es que es imposible decir que Dios, que es amor, está en nosotros, y nosotros no mostrar nada de ese mismo amor. Entonces, ese va a ser el tema central que vamos a estar trabajando hoy en estos versículos, donde espero que uno a uno puedan traer algunas lecciones importantes a nuestras vidas. La primera cosa, el versículo 7, nos habla del amor como una marca del nuevo nacimiento, como una evidencia de haber nacido de nuevo. Dice así, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando nosotros hablamos de nuevo nacimiento, es muy fácil pensar en personas que desobedecen la palabra del Señor y decir, esa persona no creo que haya nacido de nuevo porque vive de esa manera. Esa persona no creo que haya nacido de nuevo porque tiene ese pecado. Pero a veces nosotros estamos vacíos de amor y porque creemos que oramos o ayunamos y no cometemos ciertos pecados, nosotros sí hemos nacido de nuevo y está todo bien. Y Juan nos va a decir que sí, hay que obedecer la palabra del Señor, hay que vivir una vida de piedad, hay que vivir una vida de obediencia, hay que vivir una vida sometida a los mandamientos del Señor, pero todo eso tiene que estar regado de amor. Si no hay amor, Dios no puede estar en nosotros. Y Juan lo dice de una manera contundente. Hermanos, amados, hijos, son palabras que él usa a lo largo de la carta y les da una instrucción. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Y no nos tenemos que amar los unos a los otros porque está bonito. No nos tenemos que amar los unos a los otros porque se ve bien. No nos tenemos que amar los unos a los otros porque eso se espera de nosotros. Nos tenemos que amar los unos a los otros principalmente porque el amor es de Dios. De Dios. Decimos que somos el pueblo de Dios. Decimos que representamos a Dios. Decimos que la iglesia es la embajada de Cristo en la tierra. Decimos que los pastores son los ministros del Señor. Embajadores de Cristo. Pues si representamos a Dios, si vivimos para Dios, si somos de Dios, hay algo que debemos hacer. Es manifestar a través de nosotros lo que Dios es. Nosotros debemos vivir en santidad porque nuestro Dios es santo. Nosotros debemos purificarnos porque nuestro Dios es puro. Nosotros debemos ser misericordiosos porque nuestro Dios es misericordioso. Nosotros debemos ser gente que perdona, que es fácil para extender perdón porque nuestro Dios es un Dios que fácilmente ofrece perdón. Nosotros debemos ser pacientes porque nuestro Dios es paciente. Y por cuanto Dios es amor, nosotros debemos mostrar amor. En un mundo que no hay amor. Parece que hablar de amor es como la cosa más fácil en el cristiano. Y al final es la más difícil. Parece que cuando hablamos de amor, hay gente que cree que la inmoralidad es lo difícil, la mentira es lo difícil. Lo difícil es el amor. Es que es lo más complicado. Es lo más complicado. Porque un vicio te lo quitas. Un vicio, si yo tiro todos mis teléfonos, mis ordenadores a la basura y no tengo acceso a internet y corto con todo acceso a contenido inmoral, pues ya no veo pornografía. Pero el amor, el amor, ¿cómo lo consigo? El amor, ¿cómo arranco el odio de mi corazón? ¿Cómo arranco el rencor de mi corazón? ¿Cómo arranco la ira de mi corazón? ¿Cómo arranco la rabia de mi corazón? Abstenerse de ir a lugares inapropiados es fácil. Abstenerse de ciertas amistades porque no nos convienen es fácil. Pero el corazón, ¿cómo lo cambio? El amor es lo difícil. El amor es lo difícil. Por eso cuando nosotros vemos a Pablo hablando a los corintios y poniendo las cosas en orden, cuando todo el mundo quería tener profecías, don de lenguas y tantas otras cosas, vemos a Pablo diciendo, todo eso está bien. Pero si no tienes amor, de nada vale. Mira que está diciendo Pablo. Está bien que tengáis dones como profetizar, está bien que tengáis dones como hablar en lenguas, pero ¿de qué os vale si estáis secos de amor? De nada. De nada. De nada. Muchos dirán un día al Señor que ellos profetizaron, que ellos echaron fuera demonios, que ellos hicieron milagros. Pero ellos serán condenados. Y tú dirás, ya, pero son condenados según lo que dice la palabra porque practicaron la iniquidad. Ya, pero ¿cuál es la iniquidad? La raíz de la iniquidad. La raíz del pecado, ¿cuál es? No amar a Dios. ¿Es eso? ¿Sabes cómo se crece en santidad? Creciendo en amor por Dios. Para crecer en santidad hay que enamorarse de Dios. Cuando uno ama de verdad a Dios, uno se esfuerza. Uno se esfuerza por someterse a Dios. Uno no hace esfuerzo por quien no ama. Uno no cambia por quien no ama. Pero cuando el amor por Dios es sincero, es real, es puro, es grande. Uno se esfuerza por santificarse y obedecer a Dios. Hermanos, nosotros debemos entender algo. Nosotros solo podemos experimentar amor en nosotros por una obra sobrenatural de Dios. En el mundo hay amor, claro que sí, pero hay amor interesado. Cuando me aportas, yo te amo. Cuando ya no me aportas, no te amo. Cuando yo saco algún beneficio de esa relación, yo amo. Pero cuando yo no saco beneficio de esa relación, yo no amo. El amor del mundo se acaba. El amor del mundo, hay gente que un día está diciendo, te amaré siempre y otro está diciendo, no te quiero volver a ver. ¿Cómo puede ser eso? ¿Te imaginas que el amor de Dios fuera igual? Juan Manuel, te amo y por eso entregué a mi hijo a morir por tus pecados. Juan Manuel, hoy te odio. Juan Manuel, hoy te vuelvo a amar. Juan Manuel, hoy te vuelvo a odiar. ¿Pero por qué confiamos y descansamos en el amor de Dios? Porque él dice, con amor eterno te he amado. Cuando leamos sobre amor en esta carta, cuando leamos sobre amor en estas palabras, no es el amor del mundo. Es el amor de Dios. El que debe brotar de nosotros no es el amor de una madre, de una abuela, de un hijo, de un padre. Es el amor de Dios. Es el que se espera del pueblo de Dios. Y debemos amar porque él es Dios. Y Dios es amor. Y entonces dice Juan, y todo lo que es nacido de Dios, y todo lo que conoce a Dios, ama. Todo el que ama ha nacido de nuevo. Y todo el que ama, conoce a Dios. Juan está diciendo que es imposible decir que hemos nacido de nuevo y conocemos a Dios, y no mostrar el amor de Dios. El amor de Dios. Y hermano, yo quiero que hoy, cuando vayas a casa, al final de este mensaje, conseguir solo una cosa. Que tú te hagas solo una pregunta, y que sea esta. ¿Cuánto amor de Dios se ve en tu vida? Y al final intentaremos ver algunas cosas que analizar para ver si se ve ese amor de Dios en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Mira que dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una semiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira lo que dice, mira lo que dice ahora Pedro, no es Juan. Juan dice que debemos amarnos los unos a los otros con un amor entrañable, y Juan dice que debemos amarnos los unos a los otros con un corazón puro. El amor que tenemos que tener unos por los otros es entrañable y puro. Y justo en el versículo siguiente, después de decirnos que debemos amarnos con un corazón entrañable y que debemos amarnos con un corazón puro, justo después dice, porque habéis nacido de nuevo. Lo mismo que ha dicho Juan. Lo mismo que ha dicho Juan. Juan ha dicho, todo el que ama es nacido de Dios. Y Pedro dice, os debéis amar unos a otros entrañablemente y con un corazón puro. ¿Por qué? Porque habéis nacido de nuevo. Y es lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo. Que ahora brote amor de él. Antes erais egoístas, necios, iracundos, malvados. Antes pensabais en vosotros, erais el centro del universo. Antes solo buscabais vuestros intereses. Y ahora transbordáis de amor. Porque habéis nacido de nuevo. Romanos 5.5 dice, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado, ¿cuándo? ¿Cuándo? Efesios capítulo 1. Habiendo escuchado el mensaje de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que nosotros creímos verdaderamente el Evangelio, se da el nuevo nacimiento. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahora Pablo a los romanos les dice, que en ese momento, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y empiezas a ver el mundo con los ojos de Dios. Y empiezas a ver a la gente con los ojos de Dios. Ya no ves a las mujeres cuando eres hombre con los ojos de un hombre común, como las veías antes. Ahora las ves con el amor de Dios. Por eso cuando encuentras a ese chico o ese hombre que dice que es creyente y vive coqueteando, tú te preguntas, ¿el amor de Dios estará ahí? Él ve carne, no ve almas. No ve hermanas, no ve alguien a quien cuidar, a quien guiar, a quien ayudar. Ve carne. Y te preguntas, ¿el amor de Dios está ahí? Piensa como el mundo, mira a las mujeres como el mundo las ve, camina como el mundo. ¿Realmente el amor de Dios habrá sido derramado en su corazón? El amor no significa solamente tener gestos bondadosos con las personas. El amor no significa solamente el hacer obras de caridad. Amar como Dios ama es una vida de entrega por los demás. La manera como Dios mostró el amor fue así, entregando a su Hijo. Entregando a su Hijo. Entonces, lo primero que nos ha dicho Juan es que una de las marcas del nuevo nacimiento es que nosotros amamos como Dios ama. Ahora el versículo 8 nos da el lado opuesto. Juan da la parte positiva y una consecuencia de esa verdad es el otro lado de la moneda. El versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, el lado contrario, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de racismo. ¿Por qué no puedes ser un creyente racista? Es imposible. A mí cuando me preguntan, ¿hay creyentes racistas? No. Hay racistas que dicen ser creyentes, pero no hay creyentes racistas. Pero cuando hablas de racismo es muy fácil mirar al europeo, mirando a latinos y todo comentario nuestro es racista. Pero yo he pastoreado gente latina ya por más de 10 años y me he dado una cuenta de una cosa maravillosa. Son tan racistas como los blancos, como los europeos. Son todos racistas. Porque entre ustedes son racistas. No es la primera vez que un ecuatoriano me dice, no te puedes fiar de los bolivianos. No es la primera vez que alguien de Perú me dice, es que los colombianos son de esa manera. Entre ustedes son racistas. Entre ustedes lo son. Y cuando salimos de ahí, vamos abajo y decimos, es que los pakistanís no se duchan. Es que los indios son así. Son racistas todos. Lo que pasa es que les han vendido la historia de que llegaron así los españoles a colonizarlos y somos los monstruos bárbaros. Pero la misma maldad está en su corazón. Recuerden que cuando llegaron los españoles a colonizar, ahí había gente que se mataban entre ellos, arrancaban corazones. Eso no era la casa de la pradera, ¿eh? Que sí que no estuvo bien lo de colonizar y violar a las mujeres, pero que tampoco había un pueblo remansado de paz ahí. Habían un montón de rituales a falsos dioses, entregas y sacrificios humanos que no podemos obviar esa parte de la historia. O sea, que está muy mal lo que se hizo, que el fin no justifica los medios, pero que a lo mejor usted estaba adorando al sol a día de hoy comiéndose el corazón de alguien sacrificado allí. Y vete a saber tú dónde. Eso es una realidad. Porque la maldad del corazón estaba en los colonizadores y la maldad del corazón estaba en los colonizados. Y si vas de otra punta del mundo, hay maldad. El racismo está en todas partes. Porque yo he encontrado gente afroamericana que la mujer de la hija afroamericana le presenta a un marido, un novio blanco al padre y el padre quería a un afroamericano. Que tú dices, oye, al final la maldad es común. La maldad es común. Y el racismo es una prueba de falta de amor. ¿Por qué? Porque eso es como un Jonás. Esos son peores que nosotros. Los ninivitas no valen lo mismo. Los ninivitas no valen la salvación. Los ninivitas no valen la misericordia de Dios. Pero si nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros no vamos a decir, esa nación o esa es mejor que otra o más digna que otra. Vemos almas. No vemos el idioma, el color de la piel. No vemos las costumbres. No vemos el trasfondo cultural. Vemos almas necesitadas de misericordia igual que nosotros. No se puede ser creyente y racista. El racismo es una prueba de un corazón soberbio y falta de amor por el ser humano. Ahí tienes una evidencia, pero el mundo nos hace así. Nos hace racistas. ¿Cómo ves a un colegio? No dicen que los niños son todos buenos. Nos ves a un colegio y pregúntale a la escuela cuántos niños tienen pensamientos suicidas por el acoso escolar. No de adultos, de niños. Si tú llegas a la escuela con 9 o 10 añitos y tú hablas un poco raro, tú vas a ser el tartaja. Vas a ser el tartamudo de la clase y se te van a meter contigo con eso siempre. Y vas a tener ese trauma siempre y por eso te vas a volver una persona reprimida y callada porque se van a burlar cada vez que abras la boca. Van a hacer chistes de ti, te van a grabar en vídeo y te van a subir a internet y vas a ser el bufón de la clase cada vez que hables. Y como lo sabes que la maldad está en el mundo, vas a estar callado y reprimido. Y tu madre te va a intentar animar a que hagas amigos, pero sabes que para uno que te va a respetar, 10 se van a burlar. Y no vas a querer ir a la escuela. Y va a afectar a tu crecimiento, en tu desarrollo emocional y un montón de cosas. Pero si es que tú tienes un peso más de lo normal, eres el gordo de la clase. Y si llevas aparatos, esa va a ser la burla. Y si tus orejas están un poco para afuera, esa va a ser la burla. Y si no has crecido mucho, eres un enano. Y si has crecido demasiado, eres un gigante. Siempre va a haber algo porque la maldad está ahí. Y eso es lo que se espera del mundo. Pero si hemos nacido de nuevo, no se espera que si alguien llega con un defecto físico a la iglesia, alguien haga el más mínimo comentario. Y si alguien llega con una discapacidad de cualquier tipo, no es menos que nosotros, inferior que nosotros, o un motivo de risa o burla. Es un alma que por voluntad soberana de Dios, nació con esa forma de eficiencia, lucha o discapacidad. En el mundo se esperan las burlas, en la iglesia se espera el amor. En el mundo el vagabundo es escoria, en la iglesia el vagabundo es bien recibido. En el mundo la prostituta es una cualquiera, en la iglesia la prostituta es un alma necesitada de la gracia de Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo. Si habéis conocido a Dios, debéis empezar a mostrar el amor de Dios. El mundo coge la piedra, Dios se agacha en el suelo y no juzgue a aquella mujer. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Cuidado, amar no es tolerar todo. Porque si yo te amo, tolero tu pecado. No, Jesús le dijo, ve y no peques más. Yo te ayudo, pero cambia de vida. Amar es hablar de pecado. Amar es sacar a la luz el pecado. Pero con amor, no con odio, no con discriminación, no con superioridad. Con amor, con amor. Y te digo una cosa, falta amor. No en la iglesia caminando por fe, falta amor en el cuerpo de Cristo. Y falta amor, porque nos centramos en todo lo demás que es importante y nos olvidamos pensando que el amor es algo que llevamos de fábrica. Y no es así. No llevamos amor de fábrica. Tus hijos no nacen siendo agentes que aman. A tu hijo le tienes que enseñar hasta que ame a su hermano. Que lo cuide, que lo respete, que le ayude, que lo proteja. Porque no está en su corazón. No está en su corazón. El amor no lo traemos de fábrica. El amor, nos ha dicho Pablo, que nos es dado, derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ese amor. Tenemos el amor del mundo. ¿Cómo es el amor del mundo? Mira todas las noticias de matrimonios bonitos. ¿Qué pasó con Will Smith y todo esto? Mira cuánto amor. Otro actor ahora famoso, Johnny Depp y su gran juicio. Pareció machista, ¿no? Mira todo lo que salió a la luz. Que todo fue una farsa de la mujer. Que ella misma se cortaba, se quemaba para difamar a ese hombre. Ese es el amor del mundo. Mientras interesaba bien. Pero como ya me hice de oro y no te necesito, acabo contigo. Ese es el amor del mundo. Pero el amor que ha derramado Dios en nosotros no es así. Es el amor de Él. ¿Es un amor diferente? Si Jesús fuera mundano, no habría llegado a la cruz. No habría llegado. No habría llegado. Pero llegó a la cruz porque Jesús no es mundano. Porque Jesús es Dios y su amor es diferente. El que no ama, no conoce a Dios. El que se burla del diferente, no conoce a Dios. El que es racista, no conoce a Dios. El que discrimina, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. No hay más. Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 3, 6 al 8. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Mira lo que está diciendo Juan en ese pasaje. El que practica la justicia es justo, porque Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué nos está haciendo Juan todo el rato? Lo que tú muestres, define quién es tu Dios. ¿Está? Lo que tú muestras, evidencia a quién sirves. ¿A quién sirves? ¿Practicas justicia? Dios es tu Señor, porque Él es justo. Y lo que es de Él, se ve en ti. ¿Practicas la santidad? Dios es tu Señor, porque Él es santo. ¿Pero practicas el pecado? Dios no es tu Señor, porque Él no practica el pecado. Él es santo. Entonces tu Señor es el diablo. Lo mismo Juan acaba de hacer con el amor. ¿Se ve amor en ti? Eres de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No se ve amor en ti. Tú no eres de Dios. Ya, pero mira hasta donde me llega la falda. Tú no eres de Dios. Pero mira qué pudoroso me he visto. Tú no eres de Dios. Pero voy a todos los cultos. Tú no eres de Dios. Los fariseos se vestían con la túnica más larga. Los fariseos se vestían con la túnica más larga. Los fariseos iban a todos los cultos. Los fariseos guardaban todos los días de reposo. Los fariseos diezmaban la menta y el eneldo, pero no practicaban la justicia y la misericordia. Y por eso Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero, ¿cómo? Si somos de Dios. No, no. Me queréis matar, me odiáis. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es así de sencillo. Y a veces creemos que cuando la Biblia habla de fariseos, se refiere a los líderes religiosos. Y solemos mirar a los pastores y decir, ese es un fariseo, ese no es un fariseo. Pero fariseo puedes ser tú. Fariseo es toda aquella persona con aires de superioridad moral porque cumple ritos religiosos, pero que por dentro está lejos de Dios. Eso es un fariseo. El fariseo delante de vosotros es un hombre de Dios. El fariseo delante de vosotros es una mujer de Dios, pero él sabe en su corazón que no es de Dios. Porque es pura apariencia. Solo cumple con los rituales religiosos, pero por dentro son sepulcros blanqueados, tan muertos, tan secos. Entonces, lo primero que Juan nos dice es que lo que debemos preguntarnos es si el amor de Dios se ve en nuestras vidas. Hermanos, se ve el amor de Dios en tu vida. Se ve. Se ve el amor de Dios. ¿Cómo podemos ver si hay amor de Dios en nuestras vidas? Cosas, vamos a ir de más cerca a más fuera. Lo más cerca que tenemos es nuestra familia. Se ve el amor de Dios en tu casa. No el amor de Dios en tu casa. Si en tu casa ven en ti el amor de Dios. Esa es la primera cosa que te pregunto. Solo tú lo sabes. Vamos a ir un poquito más para afuera. La iglesia. Se ve en la iglesia el amor de Dios en tu vida. Porque a mí no me engañáis. Ah, vienen a todos los cultos. Matrimonio perfecto. De foto. Los niños comportados. Ellos siempre de la mano. Pero oye, no se relacionan con nadie. No aman a la iglesia. No aman a la iglesia. Vienen. Se reúnen con nosotros. Se sientan a nuestro lado. Pero no saben ni nuestros nombres. No nos aman. No hacen nada por su iglesia. ¿Cómo se ama una iglesia, hermanos? ¿Cómo se ama una iglesia? Es que tampoco puedes decir si amas a tu iglesia. Si ni siquiera sabes cómo amar a tu iglesia. ¿Cómo se ama una iglesia? Hay muchas maneras. Una, sirviendo. Arrimando el hombro. Cada vez que se necesita. Remando juntos. Para llevar este barco hacia adelante. Amar es eso. Trabajar por una misma causa. Dos. Preocupándote por sus necesidades. No económicas. Preocupándote de qué necesitan tus hermanos. Cómo están emocionalmente. Cómo están espiritualmente. Cómo puedes ayudar a alguien. Eso es amar a tu iglesia. Pero podamos un poquito más para afuera. Cómo Dios amó a los perdidos. Entregando a su hijo. ¿Se ve el amor de Dios. En tu vida por los perdidos. O pasas cada día entre cientos de personas. Y para ti son gente ya. O pasas al lado de un mendigo y siempre te tienes prisa. No es un buen momento. No llevo nada suelto. Hermano. Creo que a veces vemos nuestras casas con nuestros ojos. Nuestra iglesia con nuestros ojos. A la gente de la calle con nuestros ojos. Y la pregunta que quiero que te hagas hoy. Es si lo ves con el amor de Dios. Yo tengo que amar a mi esposa con el amor de Dios. Y yo tengo que amaros a vosotros como iglesia con el amor de Dios. Vosotros estáis ahora aquí. Y los domingos somos un montón de gente. Y la iglesia está bonita. Y parece que nosotros seguimos en la iglesia. Y amamos la iglesia porque somos un montón. Pero nosotros hemos estado aquí con tres. Con quince. Con divisiones. Y seguimos aquí. Porque nosotros hemos aprendido que el amor de Dios es para siempre. Y que el amor que debo tener por esta iglesia es para siempre. Yo encuentro cada día, cada año encuentro motivos para cambiarme de iglesia. Cada año encuentro motivos para cambiarme de iglesia. Pero encuentro uno para seguir en esta. Que mi deber es amarlos. Que mi deber es amarlos. Yo siempre lo he dicho. Si esta iglesia se tuerce en doctrina, yo soy el primero que se va. Pero si está la verdad de Dios. Mi deber es soportar, perdonar, amar. Llevar las cargas unos de otros. Reír con el que ríe. Llorar con el que llora. Tener misericordia. Y no he encuentrado todavía un método suficiente para decir por esto me marcho. Porque yo quiero amarlos con el amor de Dios. No con el mío. El amor de Juan se cansa rápido. Es corto, es finito. Pero el amor de Dios puede todas las cosas. Hermanos, se ve el amor de Dios en ti, en tu manera de ver tu familia, tu iglesia, los perdidos, tus compañeros de trabajo. Los miras, ahí eres simplemente el compañero de trabajo o eres el compañero de trabajo que ha sido rociado con el amor de Dios. Tus compañeros de trabajo probablemente todos se van al infierno. ¿Sufres por ellos? ¿Lloras por ellos? ¿Ten tristes de saber que tus compañeros de trabajo se están yendo al infierno? ¿Qué haces con eso? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios te debería mover a tomar actitudes. Y ahora Juan, en el versículo 9, nos dice algo importante. Y es que en el acto de amar, Dios dio el primer paso. Y mira que dice el versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. En esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Primera de Juan 3.16, había dicho esto. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También debemos poner nuestras vidas por los. Mira lo que ha dicho antes Juan. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y el amor de Dios se ha manifestado entregando a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de él. En el capítulo anterior, Juan ha dicho, conocemos el amor de Dios en que él puso su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. ¿Qué está diciendo Juan? No te estoy pidiendo nada que no hayan hecho por ti primero. Y mira si somos egoístas los creyentes a veces. Que no le damos a la gente lo que sí hemos recibido. Hermano, uno solo puede dar lo que tiene. Si a mí un mendigo me pide dinero y no llevo, no se lo puedo dar aunque quiera. Si a mí alguien me pide que le ayude con una habitación y no tengo habitaciones disponibles, no le puedo hospedar aunque quiera. Uno solo puede dar lo que tiene. Si a mí me pides que te dé conocimientos de política, no te los puedo dar porque no los tengo. Sería como el necio que porque se ha visto dos vídeos de YouTube de política ya habla de política. O como aquel que ve dos vídeos de economía en YouTube ya cree que es financiero. Pero la realidad es que para ser un hombre de finanzas se estudian cuatro o cinco años en la universidad. No se ven cuatro o cinco vídeos de YouTube. El problema de las redes es que hoy todos tienen diplomas. Porque han visto un vídeo. Hermano, la realidad es que solo podemos dar lo que tenemos. Yo no puedo dar conocimientos médicos. Yo no me las puedo dar de médico porque no tengo ni idea de medicina. Pero yo puedo dar lo que tengo. Yo puedo dar conocimientos de la palabra de Dios porque de eso tengo. Y yo solo te voy a poder dar el amor de Dios. Si lo tengo. Si no tengo, no te lo puedo dar. Por eso hay gente que se frustra cuando el púlpito le pide que haga cosas y no le nacen. Porque no las tiene. Y ahí es donde tiene que encenderse la luz de decirte no has nacido de nuevo. No ves que el púlpito te exige cosas y vives frustrado porque no salen de ti. Porque no están. Y eso no es para que salgas corriendo y huyas. Es para que corras a Cristo y digas Señor me he dado cuenta que no he nacido de nuevo. Todo lo que el pastor dice según la palabra tuya no está en mí. Y lo pude intentar forzar un par de días pero no sale, no está. Lo tengo que disimular, lo tengo que forzar, lo tengo que provocar. Pero no me nace. No me nace amor, no me nace santidad. Pero me encanta pecar. No me nace ser bondadoso. Pero me es natural ser hipócrita. Hermano, es bueno darse cuenta para que todavía tengas esperanza y puedas correr a la cruz. Dejar de jugar a ser el creyente frustrado que no lo consigue. Y empezar a entender que cuando naces de nuevo hay ciertas cosas que brotarán de ti. Porque Dios las pone en abundancia. No tendrás que forzarte a amar. Porque el amor de Dios estará ahí. Yo no creo que Dios se forzase a amarnos. Porque Dios es amor. Es su naturaleza. Y si ahora el amor de Dios está en nosotros, no creo que yo deba forzarme a amar a los hermanos. Pastores, que a mí me cuesta amar a los hermanos. ¿Cómo te cuesta amar? Si Dios está en ti, ¿cómo te cuesta amar? ¿No ves que no es coherente que te cueste amar a los hermanos? Que te cueste amar a aquellos que Jesús ha comprado con su sangre. Claro que hay algunos difíciles, pero no puedes ser general. Yo puedo decir, mira, ese hermano, por lo que sea, es complicado. Y voy a decidir amarlo a pesar de eso. Pero lo general es amar. Él dio el primer paso entregando a su Hijo. Por lo tanto, si Él hizo eso por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo por los demás. El mundo no espero que nos ame. Porque no ha recibido el amor de Dios. El amor de Dios no está en el mundo. En el corazón del mundo no está Cristo. En el corazón del mundo no está morando el Espíritu Santo. El corazón del mundo no tiene el amor de Dios. Entonces, no espero amor del mundo. Hablamos del mundo y hablamos de maldad, de odio, de rencor, de interés. Pero es lo normal, tampoco nos debe sorprender. Venimos de allí y éramos idénticos. Por eso sorprende cuando el mundo hace actos de amor mayores que la iglesia a veces. Eso es vergonzoso para nosotros. Cuando es el mundo el que se da por ayudar. Y a nosotros nos cuesta que teóricamente el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo. Murió por nosotros. Hemos recibido el amor de Dios. Si realmente lo has recibido, dalo. Dalo. No creo que lo estés escondiendo. Te pregunto, está en ti. Hay amor de Dios en tu corazón. No te gusta la gente. No te caen bien las personas. Yo conozco gente que está en la iglesia y no le cae bien la gente. Que tú dices, pero... ¿Cómo va a ser la eternidad de esa persona que vive aparte? Está nuestro cielo y su cielo. Nuestra eternidad y su rinconcito eterno ahí en una isla. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. A mí tampoco me gustaba la gente. Cuando estaba en el mundo, no. Me gustaban algunas personas. Las que me convenían. Las que reían mis gracias. Las que veían la vida como yo. Las que se divertían a mi manera. Las que no corregían mis errores. Esas me gustaban. El resto me sobraba. Pero yo ahora no puedo ser el mismo. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Hay hermanos ahora que me van a corregir. Que me van a disciplinar. Hay hermanos que me van a llamar la atención. Que me van a exhortar a veces. Todo por amor. Y lo voy a tener que recibir y amarlos. Pero yo solo puedo dar lo que tengo. Y Dios ha mostrado su amor. Entregando a su hijo a morir por nosotros. Y por eso pide lo mismo de nosotros para con los demás. El Señor nos ha dado un ejemplo. El Señor nos ha dado ejemplo. El versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermano Dios no nos está pidiendo algo. Que Él no nos haya demostrado ya. Dios está pidiendo que hagamos algo. Que Él nos ha dado el mejor de los ejemplos. El Padre entregó a su hijo. Y el hijo se entregó a sí mismo. Por amor a nosotros. Y nosotros no podemos dar de eso que hemos recibido a los demás. Por eso Juan dice. Si no eres capaz de dar un poco de eso a los demás. No conoces a Dios. No has nacido de mí. Imposible. Imposible. Que hayas recibido la mayor muestra y manifestación de amor de la historia. Y no haya cambiado tu vida. Imposible. Imposible que hayas recibido el amor de Dios y sigas siendo la misma persona. Imposible. Imposible. Imposible que te hayas topado con el Cristo crucificado por tus pecados y no cambie tu corazón. Imposible. 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 Imposible que hayas visto al hombre ahí clavado con tus ojos. Lo hayas creído. Que haya sido por tus iniquidades. Que el Padre haya derramado su ira sobre sus hombros. Por tus pecados por tus pecados por no matarte a ti y no cambie tu vida. Imposible. Solo vives una religión. Solo vives una religión. Pero es imposible haberse abrazado a la cruz del Calvario y creído en el Cristo crucificado y no haber sido marcados por ese amor. Imposible. Imposible. Si yo veo películas que tienen mensajes motivacionales como ayudar al prójimo. No me entran ganas de echar una mano. ¿Cuánto no me va a mover haber visto la cruz del Calvario? Yo no sé si a ti te pasa. Yo a veces veo películas que me mueven. Me mueven sentimientos a ser mejor marido. A hacer obras de caridad. Yo cuando me pongo esas películas cristianas quiero ser misionero. Antes me ponía a todo gas y quería conducir rápido. Se mueven porque somos impactados por algo que vemos. Y mueve nuestras emociones. Nos despierta ciertas cosas y te dice haz lo mismo tú también puedes hacer eso. Yo recuerdo cuando vi Dios no está muerto. ¿Conocen esa película? La primera creo que es la del niño que debate con el profesor. ¿Quién no vio esa peli? Y dijo. A la universidad que voy. Hoy me matriculo. Y voy solo para que el profesor me apunta en filosofía. Y cuando el profesor hable de esto. Yo me voy a ir a esa clase solo para levantarme. Y llega frustrado. Te matriculas y luego el profesor no quería hablar ni de Dios. Ni de que está muerto. Ni nada. Pero te mueve. Por lo menos te mueve a defender tu fe. A decir no te calles por Dios. Sé valiente. Sé valiente. O he visto películas cristianas muy bonitas. La de ¿cuál me gustó más? La de reto de valientes. ¿Habéis visto esta que son como creo que eran policías? Hay un trabajador que le hacen una propuesta indecente y él es... Y dice no pues mira pierdo el trabajo pero yo no puedo hacer eso. Y te mueve a ser honesto. Te mueve a ser honrado. Y ves a esos padres y esas historias y dices tengo que darle más tiempo a mis hijos. ¿Cuánto no? Y os dura dos días pero os mueve. Porque las películas somos seres emocionales. Por eso vemos un accidente en la calle y a la policía tapando el cuerpo y frenamos un poco. Porque nos damos cuenta que la vida es rápida. Por eso la Biblia dice es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Porque en la casa de luto piensan más en la vida. O no vamos a ver a nuestro tío muerto, vemos a nuestra familia y vemos el tiempo que perdemos sin verlo, sin visitarnos. Y luego pasa un año igual. Pero se nos mueve. Y eso es lo que Juan nos está queriendo decir. Es imposible que hayas visto a Jesús crucificado y no te ha movido. Es imposible. Es imposible que hayas visto al Dios Hijo encarnado morir por pecadores y tú no tengas misericordia de los demás. Es imposible. Es imposible. Tú no has visto a Jesús. A ti te han hablado de Él. A ti te han predicado de Él. A ti te han contado historias de Él. Pero tú todavía no has visto la cruz. Porque si no se habría movido terriblemente tu corazón. Porque las películas nos mueven un rato. La cruz del Calvario nos cambia para siempre. No volvemos a ser los mismos. Tenemos luchas. Tenemos dificultades. Estamos en un proceso de santidad. Pero algo aquí dentro se cambió. Algo aquí dentro no vuelve a ser lo mismo. Hay cosas que cambian para siempre. Y la cruz de Cristo lo hace. Romanos 3, 23 al 26 dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. Y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por cuanto todos pecan y no alcanzan la gloria de Dios. En ese todos estábamos nosotros. Destituidos de la gloria de Dios. Caminando hacia el infierno. Y Dios entrega a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Para calmar su ira Dios mata a su Hijo. Si eso no cambia nuestras vidas. Nada lo hará. Nada lo hará. No puedes haber recibido ese amor. Y no amar a tus hermanos. No puedes. Por eso Juan es tan... Juan es mi tocayo. Juan no se anda por las ramas. Yo creo que es algo de los Juanes. Juan Bautista. El apóstol Juan. Juan Manuel. Yo creo que... Eso es propio de Juan. Ponle a tu Hijo Juan y va a ser directo. Pero no ves a Juan que es claro. No es como... Ya, pero a veces uno... Juan es así. Practica el pecado es del diablo. Ya, pero Juan a veces uno tiene una lucha. Practica el pecado es del diablo. Juan, pero practica el pecado... Y eso que era el discípulo amado. Si no fuera el amado vete a ser tú. Es justo. Practica la justicia. Es de Dios. Practica el pecado. Es del diablo. No ama. Es del diablo. Ama. Es de Dios. Juan es así. Juan tiene dos columnas. De Dios y del diablo. Y está poniendo a cada uno en un sitio. Y para Juan no hay grises. No hay una columna intermedia. Un pie en cada lado. O estás aquí o estás aquí. Y yo te voy a decir las cosas que definen tu columna. Ahora tú ubícate. Pero hacen falta personas como Juan. Para que muchas veces salgamos del engaño. Porque hoy hay mensajes... Que parece que tienen más ganas de sentar bien que de hacer bien. Porque lo que hace bien no siempre sienta bien. Porque si yo tengo... Me hago unas pruebas médicas hoy. Y mi médico descubre que tengo cáncer. Yo no quiero llegar a la consulta y que el médico me diga... Juan Manuel, mira. En el fondo sano no estamos ninguno. Todos tenemos algo. Hay alguna cosilla, pero... Con un poco de tratamiento. Yo me voy a casa como diciendo... Igual tengo gripe, ¿sabes? O igual hay algo aquí. Un poco de bronquitis. ¿Tú crees que me va a hacer bien llegar y que el doctor me diga... Juan Manuel, mira. Hay cáncer. Hay un tumor maligno en tus pulmones. Pero ¿sabes por qué lo prefiero? Porque por lo que yo sé del cáncer... Si se va dejando... La cura es mucho menos probable. Pero si me lo dices a tiempo... Y nos ponemos rápido con quimio, con radioterapia... O con estirpar algo... Igual hay más posibilidades de curarnos. Me vas a destrozar ese día. Pero me puedes salvar la vida. Cuando yo predico, yo veo lo mismo. Yo tengo dos opciones. Alargar la historia. O a lo mejor un día destrozarte. Pero que corras a Jesús y salvar tu alma. Yo no estoy aquí para sentar bien. Yo estoy aquí para hacer bien. No, hermano. No necesitamos que Dios nos diga lo que queremos oír. Necesitamos que Dios nos diga lo que necesitamos. Y lo que necesitamos oír a veces va a ser amargo. Hermano, las cosas que nos cambian muchas veces son dolorosas. Siempre digo lo mismo. Yo no soy lo que soy hoy por los verdes pastos. Yo soy lo que soy hoy por los valles de sombra de muerte. En los que Dios ha estado conmigo. Pero ha sido amargo. Ha sido duro. Pero me ha hecho ver mi realidad. Humillarme. Y me ha hecho ver que tengo que cambiar. La disciplina del Señor. Pronto estaremos en Hebreos hablando de eso. La disciplina del Señor. Que al principio no produce alegría sino tristeza. Pero más adelante produce un fruto apacible de justicia. Así que hermanos. Debemos orar. Para que si ese amor realmente está en nosotros se manifieste. Dios no nos dijo desde arriba os amo. Él entregó a su hijo para manifestar su amor. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ahora el versículo 11 nos dice la motivación que debemos tener a la hora de amar. Y vuelve a ser lo mismo. Amados. Si Dios así nos amó. También nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué debes amarme hermano? Porque soy bueno. ¿Me debes amar porque soy manso? ¿Me debes amar porque soy un buen pastor? ¿Me debes amar porque te gusta lo que predico? ¿Por qué me debes amar? Porque Dios te ha amado. Es suficiente. Y eso aplica a todo. Vamos a ver ejemplos rápidos. Colosenses 3.13 Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja con otro. Como Cristo os perdonó. Así hacerlo también. ¿Por qué me tienes que perdonar si te ofendo hermano? Porque Jesús te ha perdonado cuando tú le has ofendido. Mateo 10.8 De gracia recibiste. Da de gracia. ¿Por qué me debes amar? Porque Dios te ha amado. ¿Por qué me debes perdonar? Porque Dios te ha perdonado. ¿Por qué me debes tener paciencia? Porque Dios te tiene paciencia. ¿Por qué me debes ayudar? Porque Dios te ayuda. ¿Por qué debes ser de bendición para mi vida? Porque Dios es de bendición para la tuya. Y lo que tú recibes de Dios de gracia, compártelo con otros de gracia. Esa es la historia. Pero solo, repito, solo podemos dar lo que tenemos. Y a lo mejor Dios no te ha perdonado y por eso tú no consigues perdonar. Y a lo mejor Dios no te ha dado su misericordia y por eso tú no consigues tener misericordia. Y a lo mejor todavía no tienes la paciencia de Dios y por eso no eres paciente con nadie. Y al final se te está pidiendo que des lo que no tienes. Por eso corre a la cruz y dile al Señor que te dé de su amor, te dé de su paciencia, te dé de su misericordia y tendrás para dar a los demás. Porque la paciencia que Juan Manuel tiene hoy con la iglesia, el Juan Manuel antes de Cristo no la habría tenido jamás. Juan Manuel antes de Cristo era un español normal y corriente que quería estudiar, montarse una empresa, tener dinero, mujer, cuatro hijos, tres perros, una doble vivienda, una segunda vivienda en la costa y pegarse buenos viajes. Ese era Juan Manuel, normal y corriente de este mundo. En mi propósito no estaba hacer bien a la gente, obras de caridad, como mucho obra social, pero para evadir impuestos, nada más. Pero no estaba la gente por medio amar y cuidar gente, pastorear gente, enseñar a gente, soportar a gente. No, era yo y mis proyectos. Y como mucho a la mujer que entraría en mi vida, sí le parecen bien mis proyectos. Porque no esto de para tener un plan en común, no, ese es mi plan. Tú quieres lo mismo. Yo quiero una casa aquí, una doble vivienda allí, yo quiero este coche, yo quiero vivir a esta vallida, esta es mi vida. Te interesa bien, entra conmigo y vamos juntos. No te gusta mi tal camino, fuera. Y sigo con mi plan. Ese era el Juan Manuel de antes. El Juan Manuel de antes era papá, mamá. En cuanto tenga 18, arrivederci. ¿Y qué hago yo hoy aquí? ¿Qué hago hoy aquí con gente de todos los continentes? Ya ha habido así por haber. Cada martes, cada jueves, cada domingo, estudiando en mi casa, preguntándome todos los días qué pueden aprender para que les vaya mejor la vida. Qué pueden aprender para conocer más al Señor. Y por las noches a veces en claro pensando, ese no anda bien, Señor, ese no anda bien. Y comiéndote la cabeza, yo pensando, ¿y el Juan Manuel de antes? Estaba más tranquilo, dormía mucho más. Pero, ¿qué ha pasado? Me he vuelto buena persona. He encontrado a un chamán que me ha hecho ver el amor y la necesidad de ayudar al prójimo. He encontrado en la ayuda al prójimo el camino a la paz, a la realización y a la felicidad. No, he visto la cruz. Me han dado ese amor y ahora tengo que darlo. No hay otra explicación. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, otras son. Todas son hechas nuevas. Hermanos, no es que, no me pongo, no quiero sonar así, no me estoy poniendo como ejemplo ahora de buena persona, no. Tengo mis luchas, tengo mis batallas, pero es que tampoco sé tu pasado y tus propósitos cuáles eran. Era para que veas que todos venimos de un contexto igual de egoísta. Ya está, ya está. Pero Dios ha llegado. Y ha cambiado nuestra historia. Yo no acepto, hermano, que los creyentes digan que son creyentes y sigan siendo iguales que antes. No lo acepto, lo siento mucho, no lo acepto. Y no puedo pastorear a alguien que esté convencido de que es creyente y viva con el mismo corazón de antes. No lo acepto. Bíblicamente no es posible. Luchas sí, dificultades sí, pero no puede ser que el 90% sea lo mismo y un 10% sea diferente. No, el 90% ha cambiado y nos queda un 10% de lucha. Eso es la realidad. No, 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 hermano. No somos las mismas personas. Y si nosotros estamos en Dios, se debe ver. Jesús ha llegado. Y él salvó a judíos y salvó a gentiles porque él veía almas, no veía banderas. ¿Qué eran las mujeres para mí? Eran carne. Los hombres en el mundo, igual algunos diferentes y puede ser la excepción, pero por lo general, los hombres en el mundo, encuentra hombres en el mundo que les gusten las películas románticas. Es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque no se las creen. Porque ese hombre que vive esa película no es él. Y porque eso es cine. El hombre ve pornografía, porque ese sí es él. Ven, algo salvaje, bestia, satisface mis deseos y cada uno para su casa. Ese sí soy yo. Por eso las series de hoy en día cada vez tienen menos matrimonio y más lujuria. Porque eso sí define mejor el hombre. Y la gente las ve porque se siente identificados. Ahora tienes a uno que era racista. Que solo veía carne. Que cuando veía mujeres por la calle solo ves dos partes del cuerpo, pecho y trasero. Y esa es la realidad del 99% de los hombres. Y ahora estás aquí. Ha cambiado todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te lo ha enseñado tu padre? No. ¿Un profesor de la escuela? No. Es que ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y ahora ves el racismo tuyo y te da vergüenza haber sido así. Y ahora ves cómo veías a las mujeres y te da vergüenza. Y ahora piensas en cómo veías a tus padres que a pesar de todo el amor que les tenías era interés. Y veías que ellos eran un cajero sin fondo para ti. Que estaban en su obligación de darte de todo. Pero que en cuanto tú pudieras darle la espalda, se la dabas. Y da vergüenza mirar atrás. No creo que ningún creyente que se haya convertido cuente el testimonio del pasado con sonrisas en la cara. Recordando los porros que se fumaba, las borracheras que se pegaba. Porque da vergüenza. Y la pregunta que te hace es ¿Qué ha pasado dentro? Para que eso a mí ahora me dé vergüenza. Porque es algo opuesto. Es que eran tus valores, tu manera de ver la vida y disfrutarla. Y ahora te da vergüenza. ¿Qué ha pasado? Primera de Juan 2.6 dice El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si estoy en Cristo, un poco. Porque claro que no llego a la estatura de Cristo. Pero se empieza a ver cada día un poco más de su andar en mí. Los hombres veían rameras. Jesús vio un alma. Nosotros veíamos rameras. Ahora vemos almas. ¿Te has dado cuenta? Ya hablo de hombres porque no soy mujer y no entiendo lo que pasa por sus cabezas. Pero será un poco similar. Antes los hombres ibas por la carretera conduciendo. Veías a lo mejor una prostituta en la carretera. Y volteabas para ver a la prostituta. Pero no te causaba una persona digna. Ni compasión. Ni pobrecita. ¿No te pasa a ti ahora hermano? Que si por lo que sea pasa una prostituta cerca de ti. Te rompe el corazón. Sabiendo lo que va a hacer con su cuerpo. Pero ¿qué ha pasado en nosotros? Que empieza a ver de Jesús más y más en cada uno. Y estás entre gente que antes te divertían sus chistes y te apartas y les dices mira no me mandes esos vídeos. Mira a mí eso no me gusta. Y empiezan a decirte una frase que te la dicen de malas pero para ti te empieza a sonar a campanas celestiales. Te empiezan a decir ya no te reconozco. Te lo dicen como algo malo porque ellos han perdido a su amigo, a la persona que compartían aficiones. Pero a ti te empieza a sonar bien. Pues de eso se trata. Que el mundo ya no me reconozca. Y que consigamos buscando al Señor que reconozcan más de Jesús en nosotros. Así que hermanos somos llamados y terminamos con el 12 a mostrar a Dios en el amor. Lo debemos mostrar en una vida de santidad. Lo debemos mostrar en una vida de misericordia, en una vida de perdón, en una vida de justicia. Pero debemos mostrar a Dios en una vida de amor. A Dios nadie le ha visto jamás. Mira lo que dice Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Saben qué quiere decir ese texto? Que si Dios permanece en nosotros, su amor se va perfeccionando en nosotros. Y esa expresión significa que se va manifestando cada vez más en nosotros. Y qué curioso, Juan empieza diciendo a Dios nadie lo ha visto. Pero si estamos en Dios, su amor se va a ir perfeccionando en nosotros. ¿Y qué va a ver la gente? Un poco de Dios en el amor que mostramos nosotros. Mateo 5, 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo no necesita solamente escuchar de Dios. El mundo necesita ver un poco de la compasión de Dios. Ver un poco de la misericordia de Dios. Ver un poco de la bondad de Dios. Ver un poco del amor de Dios. Ver un poco de la santidad de Dios. Y de golpe que cuando pregunten, ¿por qué eres raro que Dios está en mí? Yo recuerdo esta escena y termino con esto. Cuando a veces salía con los chicos antes, cuando se hacía lo de la obra social. Y algunos días se salía a repartir caldo y bocadillos por algunas zonas de Barcelona. Yo recuerdo una vez que los chicos eran jóvenes en aquel día, los que salieron. Habían como tres jóvenes repartiendo unos bocatas y era de noche. Un barrio así. Y se acercó un coche de policía. Yo estaba apoyado en el coche esperando a que volvieran. Y el policía se acercó a mí y me dijo, ¿qué hacen esos muchachos? Y yo le dije, están repartiendo comida y caldo a los necesitados. Y hasta hoy recordaré la frase de ese policía. Me dice, pero son jóvenes. No, sí. Me dice, ya no quedan jóvenes de buenos valores. Me sentí muy feliz de eso. Porque solo le dije una cosa. Nosotros pertenecemos a una iglesia. Jesús ha cambiado nuestra vida. Y con eso ha cambiado nuestros valores. Porque nosotros éramos los mismos jóvenes que están por ahí. Que te encontrarás drogándose, emborrachándose. Pero si estos chicos hacen eso, no es porque sean buenos valores. Es porque han conocido a un buen Dios. Sí, él no escuchó más. Él dijo, ah, bueno, lo hacéis por la religión. Pero el testimonio queda. Cuando en todo lo que pasa en Ucrania, unas iglesias se juntan y llevan un tráiler de comida y de ayuda. El testimonio queda. Cuando alguien te habla mal en el trabajo y en vez de girarle la cara y ya no hablarle más, eres compasivo y perdonas. Un día tendrás una puerta muy abierta para poder predicar el Evangelio. Y lo habrás acompañado con tu vida. Tu vida no predica. Que nadie diga, prediquemos el Evangelio con nuestra vida. No, el Evangelio es un mensaje y se tiene que proclamar. Pero nuestra vida decora el Evangelio. Porque si yo proclamo un mensaje, pero no lo ven en mi vida, difícilmente lo van a creer. Mi vida no predica, pero mi vida hace que la gente pueda ver en mí que lo que yo les predico es verdad. Porque ha pasado en mi vida. Así que en un mundo de odio, de racismo, de rencor, de machismo, de feminismo, que podamos mostrar el amor de Dios. Desde dentro a afuera, empezando por casa, la iglesia y el mundo. Pero si no lo consigues mostrar, ve a la cruz, porque significa que no has nacido de Dios. Y ve a la cruz para poder encontrarte con su amor. Y cuando ese amor perfecto y glorioso se ha derramado en ti, entonces tú sí podrás darle a los demás lo que de gracia has recibido. Gracias por ver el video.